hola amigos de youtube como están espero que estén bien hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de Nudecap aquí con Riproll saluda perrito perrito vete para la mierda hijo de puta como están chicos espero que estén bien hoy les cuento bueno les canto esta canción tengo un problemita quiero llegar a 10 suscriptores antes que se acabe el mes de enero olvidé algo que encantarme la espada dámela yo la encanto rapidito ok te la doy señores adivinen qué vamos a hacer hoy vamos para el nether y para eso nos tenemos que surtir bien para que no nos maten por eso tenemos armaduras de iron y iremos con espadas de iron y pico de iron encantados olvidé encantar listo le pude dar filo 1 ok con eso sería suficiente entonces tienes la tienes la tienes la obsidiana si dime dónde hacemos el portátil y lo hago yo aquí pero la casa o no aquí aquí donde ya hice la zanja ok me faltó uno más ya si de 3 o a ver subo uno más ok se me acabaron se acabó si faltan dos mira uno aquí y con 14 me dijiste a no tengo el pico de a ver si encuentro uno en los cofres espérate quedate de mirar ok te voy a ayudar a complementar el portátil porque nada más te faltan dos y sé dónde y ese uno no tienes un pico de diamante pero sé dónde hay otro pero no tienes un pico de diamante no porque tú eres quien la vas a cortar no tengo pico de diamante qué ojo y no hay diamante no te acuerdas que lo gasté en un pico y después me morí en la lava pero encontré tres obsidiana más en el mi cofre sí y qué hiciste pon los asfaltantes ahí arriba o me quedé con uno porque habían tres lo puse ahí al lado del otro tienes un cosa eso de prender no tengo el mechero tengo un cofre búscalo sí yo lo busco ok Daniel en Minecraft me están dando a 30 FPS 35 mejor dicho nunca me había notado tan bien te dije que también había ¿cómo se llama? encantado mi arco o se te olvidó a ti se me olvidó yo lo encontré me dio poder uno sin romperse no sé cómo se dice eso en español unbreaking ah en rompibilidad en rompibilidad eso ¿me das mi espada? oh sí sí perdón te dije que era filo uno sí dámelo y listo 3, 2, 1 bien señores nos vamos para el nether a buscar cuarzo a ver si hacemos un salón de cuarzo o algo así y tierra del nether para decorar la sala de hornos que la quiero decorar con infraedra ya que no hay arcilla así que vámonos señores pues si es la primera vez que vamos al nether ¿cierto? sí hey mira Samsung recogemos un poco oh no no trajimos pala la podemos recoger así algo que te espérate voy a hacer un home aquí al lado del portátil ah sí déjame hacerlo a mí también slash set home portal esto lo hacemos para evitar perderlos porque como no guardamos a veces las coordenadas se nos hace un poco difícil ahora los cerdos oh lava lava no mira no no te he pesado ay ay mierda hijo de tu madre casi que mata la lava ¿por qué picaste ahí? no se recomienda nunca picar donde puede haber picar en la pared porque suele haber lava ahora tengo tres corazones vamos brincando porque tú sabes que la Sun Soul lo mantiene un poco lento ahora esa glowstone vamos a recogerla para iluminar alguna sala y el cuarzo también así que vamos no veo cuarzo ya lo vi ¿dónde? olvidé mencionar que me hicieron una videocrítica ¿quién? un amigo le pedí que la hiciera para ver en qué aspectos tenía que mejorar el canal te hizo una videocrítica ajá y que te dijo bueno en la videocrítica déjame ver el nombre es uno de los puntos que tengo que cambiar ¿a ti se te hace difícil buscarlo? bueno como te conozco no pero si no te conociera sí y si no tuvieras dominio del inglés también diría yo sí entonces el otro punto es los juegos que subo en el caso este este Minecraft aunque el punto es no lo estoy haciendo tan igual como los otros ya fuimos a NEDE construimos un par de cositas aunque te digo al que hizo la crítica no le gusta el Minecraft y últimamente he estado subiendo Minecraft pero es porque me latí hacerlo ahora que tengo este PC nuevo porque desde desde que me interesó subir los gameplays me interesó subir Minecraft pero no hacerlo podía subir PvP o cualquier otra cosa pero me di cuenta que para el PvP en serio que no sirvo y te has fijado en eso sí para el PvP no sirvo entonces digo yo puedo subir survival como lo estamos haciendo ahora o un X mapa que haga que haga la comunidad coño me caigo eso es lo que puedo hacer ahora vamos a aplicar el cuarzo no me prendas en llamas carajo aquí es peligroso te juro que no fui yo te lo juro y yo y yo estoy desnudo aquí sentado en la silla desnudo ¿por qué? no mentira que te toquí me pongo encima que te me pongo encima y el banner aunque ya cambié el banner ¿lo viste? no no lo he visto hace rato que no entra a tu canal porque tus videos no sirven para nada pendejo perdón ¿dónde estás? aquí al lado entonces hay más cuarzo por este lado recuerda que también debemos de encontrar una fortaleza porque esta visita no va a ser en balde y deja de golpearme que hasta ya me dio con el arco me dio hambre entonces en esos puntos después de eso estoy perfectamente bien yo creo que las fortalezas están un poco más para abajo estamos muy arriba entonces ¿qué tú crees que yo debería de cambiar en el canal? yo pienso que debes de hacer un poco de cosas más a menudo que estén a punto de salir o van a salir como reviews como te digo el minecraft salió hace muchos años y hay miles y miles de gente me quemo me quemo me quemo me quemo me quemo Dios mío Dios mío ¿dónde estoy? es tu vida es tu vida no, cómo va a tener que ver el video para ver qué te pasó yo te hice el tepe hacia donde yo estaba bien rápido por si acaso no piqué mucho para abajo que hay lava si yo estoy recogiendo arcilla y la que piqué por accidente está bajando hacia acá ay qué estúpido eres sígueme sígueme te sigo te sigo por ejemplo hay un sistema operativo basado en Android que está por salir sale el martes aunque el domingo haré el video haré una especie de serie de video sobre ese sistema operativo se llama Remix OS creo que te mandé un link si pero lo estoy comentando aquí para que los suscriptores sepan eso es a la baita un poco peligrosa pero cuando te digo eso es algo nuevo y entonces más gente porque la gente anda buscando cosas que han salido o que acaban de salir y entonces quieren saber las recomendaciones de las otras personas exacto es como una especie de review porque también te voy a enseñar a instalarlo en una máquina virtual y de paso a donde te me fuiste oh yo estoy andando buscando fortaleza pero sigue hablando entonces algo que nadie haya visto y el concepto me parece interesante mejor que Android Q86 en sí para lo que no sepan Android Q86 es la versión de Android que se puede instalar en computadoras pero la multitareza es algo que no tiene muy bien definido ya que como saben Android muestra una sola pantalla ¿verdad? no está bien no está bien optimizado para lo que es un PC de escritorio pero este concepto que está bien optimizado para lo que es escritorio ahora una caída de aquí y me muero bien bajo si estoy en el techo como para arriba estoy y hay un magma un magma si me hago TP haz TTP y vamos a y vamos a darle a flechazos está para el frente en el frente no veo nada lo veo en el frente cuidado hay lava cerca y hay mini magma cerca hay que matar al grande cuidado si le pegas a los pigmans si le pegas a uno vendrá la oleada entera hacia nosotros ya maté al gran magma pero se va multiplicando como pudiste ver perdón 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 no corre 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 sal de aquí muévete lejos que no te vean cuidado si te matan tú sabes que este lugar es muy pero muy peligroso ya llevamos 10 minutos mierda no TP te pide te pide el portal y sal TP te pide el portal rápido ¿por qué? para que dejen de atacar coño ya me metí en lava otra vez para que dejen de atacarte ah no fue un fuego que me metí muévete rápido muévete rápido listo estoy en el portal ok me voy y si me voy y viro ya dejan de atacarme supongo yo vuelve listo me fui ahora oh hay creepers y zombies y de todo aquí al lado del portal sal de ahí vuelve para acá vuelve para acá voy 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 entonces alguna anécdota que quisieras contar ya que conté esa es la de la review voy a ah también la promoción de los videos me había dicho el amigo que muy rara vez yo promociono un video pero tú has visto que los días que yo subo videos y lo promociono pero creo que debo ir un poco más allá y promocionar videos viejos que yo sé que son buenos ¿qué tú piensas de eso? yo pienso que sí oye Shadwin te pido un favor ¿y cuál es ese favor? los zombies me siguen atacando los pigmas van a tener que matarte los voy a tener que matar es que no puedes matarlos son demasiado duros ¿cómo hallaré? y si me quito toda la armadura y entonces desviro para atrás y para que me maten ¿quieres que te maten? bueno es la única opción que tengo hasta ahora bueno me haces que te maten te tepeas y vuelves yo cuidaré tus cosas así que ven hacia acá ven donde mí no yo me quité todo ok haz que te maten y vuelves ahora yo seguiré buscando la fortaleza se supone que es para abajo o para arriba no sé yo siempre he pensado que es para abajo para abajo lo que hay es lava loco tiene que ser en una capa tiene que ser en la capa media estamos en la capa media aunque no sé mucho de maincragrafía maincragrafía si le das a la tecla F3 yo sé que me muestra las coordenadas pero no sé cuál es cuál es la coordenada de tocar lava cuando estás en el nether como lo mínimo porque lo mínimo aquí en el nether es la lava claro y estamos casi en lo más bajo ahora voy a voy a tratar de matar a uno con mis piñazos al desnudo ok bien 60 fps loco en serio yo no sé que tiene tamaño y ahora los pendejos estos no me atacan en serio si no te atacan ya puedes venir coge tus cosas la tengo en mi ender chest ok cuando mataste un ender para tener un ender chest no la necesitas haces el comando ender chest y te sale vi que lo hiciste pero es ilegal porque los amigos se preguntarán y como obtuvieron un ender chest no pero ese es el punto que hemos estado que hemos estado usando los comandos entonces en realidad pero tú no me habías comentado eso que tenemos un ender chest en comandos pensaba que lo sabías no porque nunca he jugado en un servidor con plugins espero y me entendáis ok espérate un segundo protégeme y bueno no es que me proteja pero que no te vayas lejos ah de ahí ir a buscar el teléfono para ver no soy yo es un pigman te dije que te tienes que morir con tus cosas bueno me tengo que morir con las cosas mata ese otro y larguémonos de aquí nos vamos a ir del nether no vámonos corriendo si brincas cuando corres oh tengo una idea what is your idea métete al hueco ¿cuál hueco? el que acabas de hacer métete no veo nada bueno hasta te pe ya te vi ábrelo el que lo abre listo métete me metí pauso nos vemos señores no sé qué va a ser disculpen chicos tuvimos que ajustar unas cuantas cosas problemas técnicos pero ya por fin volvemos y Monify ya sabes dónde está la fortaleza bueno no sé me puse a buscar por internet a ver cómo buscan las la manera más fácil de encontrar la fortaleza es mirando en las coordenadas buscando por la coordenada Z entonces lo que voy a hacer es a ver camina por aquí y sígueme te sigo y puse las coordenadas para que los para que las oigan voy a pasar por aquí porque es más fácil así no tenemos que usar pico para pasar ok uy pues tú eres mujer que yo haciendo parkour un poquito cuidado que hay un poco de caída ya la vi por poco y me estampo voy despacito despacito eso eso es es por aquí estamos cerca recuérdame llevarnos algo de Samsung y verruga que la vamos a encontrar en la fortaleza creo que ya la vi ya la vi solo hay que cruzar yo tengo bloques si me cubres lo uso ok déjame y me coloco el arco en caso de emergencia rompe el cristal ah otro tema que te iba a convencer yo tenía una página con Vanderlei que era de publicar noticias y eso sí entonces la íbamos a poner a generar más dinero obvio de manera un poco ilícita porque estábamos empezando legal pero después dijimos oye pero vamos a ver mira cuántos blaze ten cuidado hasta tp hasta tp estoy dentro estoy dentro espérate y cuántos ya tengo ya tengo una vara de blaze ay cuño me quema me quema me quema me quema me quema aléjate un poco cuántas varas necesitamos para hacer la sala de pociones ni sé ¿cómo que no sabes? que no sé ¿qué tenemos para que no exponen los blaze? ponle una antorcha encima y con eso estaremos bien creo que tengo en el ender chest déjame mirar pues daste yo le voy a dar flechazos ya le puse tenía un poco en el ender chest ok entonces como te dije hay que buscar cuánto cuidado con los esqueletos ya me ya espérate espérate tengo poca vida tengo la mitad déjame comer y ponemos la espada de aero con afilado y como quiera vienen para acá perdón que soy tan noob para cambiar esto cuidado si te caes hay un blaze más adelante y cosas así así que tenemos que revisar la fortaleza oye pero pero no hace nada las antorchas siguen exponiendo siguen exponiendo si me envenenaron heal shatwing listo glacia aunque se supone que eso no debíamos de usarlo pero bueno ellos sabrán por qué lo hacemos claro si te mueres estamos en peligro si vamos vamos ya le puse un set home en el blaze ok hay que investigar cuántas se necesitan para hacer esa mesa de pociones señores si alguno sabe por favor no sé si acasemos a leer comentarios pero nos podrían decir vamos hacia adentro ten cuidado por lo que pueda venir estoy tratando de matar los esqueletos espérate vamos a terminar este lado de acá primero ¿cuál lado? ¿cuál lado? donde estábamos con el blaze y eso ok 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 vamos a doblar acá ¿para acá? sí ok tiene que haber unos cofres cuidado si te caes espérate deja ah no solo hay pigments pero yo te cubro los calzones tranquilo así está bien vámonos oh me metió veneno son venenosos pero lo bueno que tenemos afilado uno sí encontraste un cofre ah no encontré más esqueletos ahora como te seguía diciendo yo tenía una página entonces no sé que le dio a Vanderlei que la quiso cancelar porque él no estaba funcionando o sea para promocionarle en un fanpage de facebook estábamos metiendo la TGT crédito y no quería funcionar como que se canceló algo así entonces ¿qué tú piensas de ganar dinero por internet? ah encontré un cofre y ganar dinero con internet yo por acá por acá me pasaste perdón es que está algo oscuro me alcanzo a ver ¿cómo se llama? hey espada de oro y oro y tengo una vara de blaze la montura la tengo coge el espado o la dejas ahí bueno la cogemos como te digo lo que te iba a decir yo prefiero ganar mi dinero sudando no como yo he tratado de ganar dinero por la internet y no me ha funcionado y he perdido dinero y tiempo entonces ya no confío mucho en eso ahora te digo ¿en qué sí es seguro ganar dinero? en Airfly y aquí en YouTube y en YouTube sí eso sí eso sí te digo yo yo antes tenía una cuenta de YouTube que tú la conocías y yo ganaba como 10 centavos cada mes ah en la otra cuenta claro gracias a dónde ah por aquí era donde habíamos cruzado vamos a ir por aquí cuidado con el pigman porque sabes que no podemos chocar con el pigman bueno unos minutos más y nos vamos al menos ya tenemos las coordenadas de esto espérate vamos a seguir explorando por lo menos un ratico más es que ya llevamos 20 minutos me falta enseñarte el spawn ese hay un magma ahí abajo pero no importa que ah mira Netherworld los capítulos son de 30 minutos sí bueno estamos bien cuidado con los pigman vamos a recoger todo esto lo estoy recogiendo igual recogerlas a un segundo también con el pico la puedes recoger así que no hay problema recogela haremos una granja de verrugas quítate del medio perdón cállate pendejo te digo cuánto yo gano con YouTube como 2 o 3 dólares así mismo sabías que no se debía decir eso perdón señor no 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 por que sea malo ni nada de eso es porque creo que había una regla mira otro cofre me parecía que había una regla sobre eso no porque te digo hay unos youtubers ve a madura de caballo dorada agarre una coge las 2 no no se me llena el inventario si cojo 2 mete las cosas en tu iChest mira este es el comando y ese EnderChest donde guarda los objetos en el EnderChest y no me deja nada me escribo EnderChest no me deja mandar comandos de a ver settings ok voy a meter todo lo que hemos encontrado y reunido en el Nether hasta ahora mira ya pudiste si ya lo hice es este ya lo yo escribió EnderChest y me apareció slash EnderChest y listo ah si mira que truco eh si vamos a recoger un poco de los bloques esto o no de los infraladrillos si ah si me ahorro la fabricación vamos déjame poner un antoche aquí porque no veo absolutamente nada porque el brillo de la pantalla también lo tengo bajo el mío lo tengo bastante alto tu tienes el cagado conectado yo no cuantos bloques tenéis ah deja mirar tengo 26 llego a 32 adivina para qué son estos bloques bien lo dije al principio señores y esta mierda están ahí arriba perdón y que lo estamos tumbando ah también llevémonos las columnas de infiedra ya tengo 32 dejemos encontrar la salida ahora la salida lo de menos lo de menos lo de más perdón si hoy viste el trancazo es si le di al al micrófono sin querer en este cofre que hay uy más iron y hoy aquí hay obsidiana hoy otra montadura de caballo tenemos monturas y tenemos caballos que yo no abrí el cofre nada más para mirar ok ya lo recogí cuántos bloques tiene por lo menos no hace falta más tengo medio stack pero si necesitamos más viramos y lo cogemos vamos a ir recogiendo quieres ir a ver el spawn el de zombie si bueno vamos a la casa ok vamos a la casa listo ya estoy en la casa o le enseñaste la granja mía subterránea que había hecho no no lo ha enseñado todavía bueno vamos primero el spawn de zombie ya estoy por acá ok espérate déjame ir a home portal o puedo estar directamente a home casa si puedes ir directamente a home casa gracias señores ahora vamos vamos a ir a donde esté el spawn el spawn déjame ver cómo era el comando que me lo puse transportate donde yo estoy que yo estoy aquí ven para enseñarte el spawn de zombie que encontré fue otro que yo encontré oh yo pensaba que estabas en el que yo te había encontrado vamos si voy para allá estaba haciendo esto un poco un poco más bonito para cuando lo encontraras en la cámara ok para que lo enseñaras en la cámara que es lo que estoy tratando de decir pero ven tepeate a mí tepe shadowing full mira ahí ahí oh pero sobre la tierra está ajá prácticamente increíble entra no no he entrado yo nada más lo vi así dije y ese spawn bueno dale entra tú primero entra ven entra dime abre entra mira abre el cofre pero no tiene un spawner no es lo que es raro abre el cofre armadura de diamante libros buenísimos mira los libros esos uy mira el hueco ese ¿para dónde quién hizo esto? ¿qué pasó aquí? ¿dónde están? ¿tú hiciste esto? era una trampa ¿y dónde están los creepers? se spawnearon se spawnearon se me dañó la trampa y porque a mí se no estaba aquí porque tenía que estar aquí para ayudarme con esto señora lo que pasa es que le iba a hacer una trampa porque detrás de cámara yo no sé si vieron el video de otro en el canal de él yo quería cobrármela o sea o sea lo que iba a hacer era lo siguiente señores iba a poner iba a poner lo siguiente iba a hacer esto una pequeña bromita porque me hizo una y no se la quiero y no se la perdoné ¿dónde estás? ¿dónde estás? me hizo una y no se la voy a perdonar no se la voy a perdonar porque eso que me muriera ustedes saben entonces eso no me gustó a mí y entonces me puse una trampa para hacérsela espérate ya no huevole sema porque hay iron ahí ok ya ya terminé ¿cuándo te queda? no me dispares burro que ya que ya que ya tú me la debías me queda un huevo en la mano ya que me muero ya que me muero ya me muero carajo me quedan dos te dije te dije carajo que me moría listo ya te hice el DP por hacer tratar de trolearme pendejo pero debe admitir que estuvo bueno estuvo bueno pero como tú no vas a saber que los creepers todos los monstruos se desesponean después de cierto tiempo de que uno más para abajo dentro de esta trampa hay lápiz azul quieres irla a ver está más para abajo hay que buscarlo más para abajo hay que picar más para abajo para buscar el lápiz azul así que ven bueno ponte la armadura gracias por quitarmela ay si papi por este lado no es que por este lado no es oh te voy a caer ah bueno ya es por aquí es por aquí es por aquí cerca era por este lado pero aquí hay lava si ten cuidado y que estamos haciendo no íbamos a ver el spawn de zombie era la trampa loco en la trampa era el spawn falso no no el spawn es de verdad el que yo había encontrado oh si 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 vamos para la casa para que lo veamos espérate ya encontré el lápiz pícalo iré a la casa y me pondré la armadura mierda un enderman no me voy a morir me morí todavía no 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 oh no zombie no creeper creeper no mierda 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 loco me faltaron mis botas se habrán oh las tengo yo en el inventario maté a dos enderman y tengo dos perlas estos putos creepers no me dejan en paz oh encontré oro loco ya lo cogí cógelo bueno señores ya casi vamos culminando nos vamos a exceder el tiempo termina de salir pero vamos a ver el spawn de zombie mierda si lo vamos a ver para terminar bueno dale vamos pues si señores antes de terminar este hermoso capítulo que hasta me salió bien grabado a 30 fps no entiendo cuando el minecraft se pone de buenas ah verdad era porque las otras veces te voy a explicar que pasaba yo tenía el firefox abierto pues si señores aquí acondicion para que estas picando así cuando acondicionamos unas escaleras las escaleras están del otro lado bueno pero vamos bajando pues si señores aquí tenemos un hermoso spawn de zombie con la punta no te tires ahí abajo pues si señores este es nuestro hermoso spawn de zombie que lo vamos a condicionar para hacerlo una granja de experiencia igual como hicimos con la granja de esqueletos bueno espero que les haya gustado este capítulo tanto como nosotros oye no viste el cofre no viste el cofre ven y mira el cofre miren ah oxígeno 2 y el otro mierda voy a ver tírate tírate yo te protejo ah y coge tus y saca saca ese huevo de creeper de tu inventario y como sabes que tengo un huevo de creeper porque lo vi en tu mano gracias ah y coge tus botas dame mis botas gracias por dame mis botas y el huevo y dame el huevo dámelo no te lo voy a dar dámelo no te lo voy a dar toma 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 ya te lo di ya te lo di ya te lo di ya te lo di déjame acotejar mi inventario por favor hijo de tu maldita madre pues si señores ya vamos concluyendo este video que ya llevamos si vamos a vamos a a la casa ah si al techo tpe here saturnful pues si señores suárez espero que les haya gustado este capítulo que estuvo entretenido casi las guiamos pero al fin podemos ir al nether lamento no mostrar el otro troleo que tenemos preparado y este se me dañó tendré que preparar otro pero mejor que no seas tan obvio así que señores ya saben esto es todo por este video hasta un próximo despídete bueno chicos si les gustó el video dale like agrega en la lista favorita suscríbanse ya que eso es gratis tú sabes si son nuevos suscríbanse y si nos vemos en la próxima chaito adiós